La familia de Carmen Salinas no está pasando por un muy buen momento. La actriz aún continúa en un coma natural sin despertar, y tristemente ellos han tenido una nueva pérdida entre sus integrantes. A lo largo de este año, la familia de Carmen Salinas al menos ha perdido a más de cuatro integrantes. Ahora, según reportes del portal digital Show News, allegados a Carmen Salinas se encuentran muy tristes por la pérdida de un ser muy querido para ellos, tras la pérdida de cuatro integrantes de su familia, incluido el hermano de Carmen y su esposa, ambos por la enfermedad mundial. Ahora, una quinta pérdida embarga a la dinastía de la legendaria actriz. En esta ocasión se trata de un sobrino de Carmen Salinas. Al parecer, él vivía con Carmen. En el portal se menciona lo siguiente. Se trata de un sobrino de Carmen Salinas. Él supuestamente vivía con ella. La familia lo llamaba Jimmy. Él se refería a la actriz como mamá, mientras supuestamente la hija de la comediante María Eugenia Plasencia le decía de cariño mano o hermano, aunque en realidad era su primo. Según lo que afirman varios medios de comunicación, Jimmy tristemente partió de este mundo por un paro respiratorio. Aparentemente, el sobrino de Carmen Salinas no tenía ningún contratiempo respiratorio, por lo que su pérdida es aún más sorpresiva para toda su familia. La familia de Carmen Salinas aún se encuentra en un nivel muy, muy alto de preocupación. Esto porque la actriz ya tiene más de 15 días en el hospital en un coma natural. Esta nueva pérdida se da a lo largo de un año, donde la familia de Carmen Salinas junto con la actriz han tenido que vivir la pérdida de varios integrantes, los cuales sin duda alguna ocasionaron demasiada tristeza. Carmen Salinas, a través de su cuenta de Instagram, siempre comunicó mediante fotos las tristes noticias pidiendo oraciones a nombre de cada uno de los integrantes. En esta última semana, Carmen Salinas tuvo varias operaciones, con las que poco a poco el contratiempo cerebral de la actriz fue cediendo. A pesar de los avances significativos en la salud de la actriz, Carmen Salinas aún continúa sin despertar. Ella sigue recibiendo atención médica en el área de terapia intensiva, y aunque los doctores en un principio aseguraron que la zona que estaba mal de la actriz estaba en su conciencia, sí se dieron esperanzas para que ella pronto pueda despertar. Dada las circunstancias en las que se encuentra la actriz de 82 años de edad, la decisión de mantener viva a la actriz fue muy señalada, ya que se recordó que hace algunos años Carmen Salinas dijo que a ella no le gustaría estar conectada a una máquina para poder vivir. Por esta razón, la actriz Azalea Robinson señaló que la familia se estuviera aferrando, a mantener viva a la actriz de esta manera. Aún así, la familia de la actriz dijo que ellos no se detendrán, porque aún mantienen la esperanza de que Carmen pueda despertar. Las esperanzas de su pronta recuperación siguen siendo muy altas. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a gustar mucho. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.